La programación de actividades organizadas por la elección de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte en 2015 supera los 400 eventos de diversas modalidades. El primero de ellos será este viernes una emisión especial del programa radiofónico La Cámara de los Balones desde Chiclana. Las entradas ya se han agotado. Es algo que es difícil de entender cómo ha alcanzado un éxito tan aplastante si no lo has visto. Una vez que veáis el espectáculo, si queréis llamar el espectáculo, el numerito que llevan consigo, os daréis cuenta que desde luego tiene muchísimo mérito. Pero el sábado será la inauguración oficial con el listado de la bandera que acredita a Chiclana como Ciudad Europea del Deporte. En ese evento participarán cientos de personas y, entre ellos, deportistas chiclaneros de primer nivel. La bandera llegará a la ciudad, que llegue a la ciudad sobre las 12 menos cuartos, al estadio de atletismo en Huerta Mata, a la sede de la Alegación de Deporte, y llegará de la mano, en este caso, de Vicente Palmero, campeón de España de paramotor, y la bandera llegará volando en el paramotor que aterrizará en el estadio municipal de Huerta Mata. Son dos relevos, en este caso, protagonizados por varios deportistas de la ciudad, que trasladarán la bandera abierta y corriendo por las calles de la ciudad, ante la puerta del ayuntamiento. Será recibida la bandera por nuestro padrino y medallista olímpico, como se ha dicho aquí antes, José Manuel Moreno Periñán, que la entregará al primero de los 31 relevos que va a haber por las calles del centro, 31 relevos formados por grupos de seis niños y niñas de nuestra ciudad. El alcalde Ernesto Marín, durante su comparecencia, ha destacado el apoyo que está recibiendo Chiclana, primero para avalar su candidatura y, después, para desarrollar las actividades programadas. Al máximo nivel, dice, el Campeonato de Europa de Karate, los campeonatos andaluces de Duatlón, Acuatlón y Cross, y un Campeonato Nacional de Golf, además de otras muchas competiciones, cuyas negociaciones, según dicen, están a punto de cerrarse. También la ONCE editará un cupón diario de este año dedicado al acontecimiento y celebrará un campeonato de deporte adaptado. Como veréis, no paramos, ¿no? Estamos haciendo actos constantemente en la ciudad, no solo deportivos, sino de todo tipo, culturales. Estamos presentando inversiones, estamos poniendo primeras piedras, porque realmente el trabajo que estamos llevando a cabo, aquello que decíamos de construyendo el presente, preparando el futuro, y ese futuro que decíamos que estaba aquí, pues, efectivamente, se está anotando la ciudad. Y esto es, pues, uno más de los actos que estamos llevando a cabo. Chiclana es Ciudad Europea del Deporte hasta el 31 de diciembre de este año 2015 y hasta ese día la bandera ondeará de forma permanente en la Plaza de las Bodegas.